La preparación de la rinoplastia lo más importante es un estudio previo muy muy claro de qué es lo que está buscando el paciente para obtener un resultado armonioso y que vaya con su aspecto facial y luego independientemente como cualquier intervención pues lógicamente habrá que hacer una analítica preoperatoria o un estudio preanestésico para poder realizar la intervención como ocurre con cualquier tipo de intervenciones.